Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Protegete del coronavirus. Quedate en casa. Ante cualquier duda comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11-5050-0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con Google los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. Google te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Google sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com. Vivir la vida más fácil y en familia. Con Google los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con Google. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar. Con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Para vos, que venís juntando ganas hace meses de encontrarte con esos lugares que tanto amás. De reencontrarte con tu familia, con tus amigos, con esas personas especiales que están a kilómetros de distancia. Vos, que estás esperando revivir esas vacaciones soñadas y esas escapadas que te hacían sentir libre. Esa sensación que hoy cobra mucha fuerza. Y te entendemos. Por eso estamos adheridos al Plan Previaje. Para que compres ahora tus pasajes para viajar en 2021 y recibir un 50% de crédito para reutilizar en turismo. Ingresá en nuestra web www.nuevachevalier.com barra pre-medio viaje para conocer más. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Hora de escuchar una nueva voz. El deporte adaptado está con vos. Esto es pasión, esto es inclusión. Para deportes llegó, escúchelo. Paralímpico. Paralímpico. Yo soy paralímpico. Qué orgulloso estoy. Para deportes te espera. Acá tenés tu lugar. El deporte adaptado es orgullo nacional. Creer en uno mismo y no rendirse nunca más. Hoy para deportes ya llegó. Sí, hoy para Deportes ya llegó Hoy para Deportes ya llegó Hoy para Deportes ya llegó Llegó Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Y para Deportes ya llegó una vez más aquí a Ecomedios en el 1220 como todos los miércoles de 21 a 22, como hemos estado durante todo este año aquí acompañándolos con toda la información del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Hoy como siempre tenemos dos muy buenas entrevistas Vamos a hablar del handball adaptado, vamos a hablar también con un deportista disminuido visual que escaló el volcán Lanín, así que tenemos hoy dos temas que habitualmente no tocamos como es el handball adaptado. Hemos hablado hace poquito con su entrenador, con Gustavo Borro que es el presidente de FADEPAC, de la Federación FADEPAC así que vamos a meternos un poco más en este nuevo deporte que es sumamente interesante y que tiene muchas similitudes con el handball convencional así que aquí en Para Deportes, el único medio de comunicación de la República Argentina dedicado a todo el deporte para personas con discapacidad comenzamos con este nuevo programa, ya uno de los últimos del año nos quedan este y tres más para finalizar la temporada, la quinta temporada de esto que es Para Deportes Radio, el único programa dedicado a todo el deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Comienzo con la ronda, saludo a Joaquín Finates Joaco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? ¿todo bien? Todo muy bien, ¿cómo estás vos? Bueno, es verdad, últimos programas de un año tremendo, ¿no? La verdad que un año que dejó más tristezas que alegrías pero así todos nosotros firmes junto al pueblo, como diría un canal televisivo la verdad, recién cuando decías eso se me cruzó por la cabeza nuestra presencia firme de cada miércoles asistencia perfecta de todos los integrantes y con compromiso, con información, con muchísimas novedades la verdad que tenemos que reconocer que esto nos ayudó a abrir nuestros caminos, ¿no? A salir un poco de la rutina y empezar a buscar historias distintas disciplinas diferentes, así que bueno felicitaciones a todo el equipo A todo el equipo, como siempre, las felicitaciones y bueno, también esta dinámica, ¿no? de trabajar cada uno desde nuestras casas como le ha pasado a muchísima gente bueno, algo también que llegó para quedarse de alguna manera y como bien decías vos Joaquín nos obligó también de alguna manera ante la ausencia de competencias deportivas de poder generar nuevas historias y de poder bucear un poquito más en la historia de cada una de las disciplinas y de sus deportistas Saludamos a Nicolás Carrizo Nico, ¿cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches, amigos aquí se me escuchan bien estoy intentando conectarme a Skype de las dos formas que hay pero bueno, de paso repasamos entonces como siempre las redes sociales para deportes para que nos sigan y nos dejen sus comentarios ¡Hora de escuchar! Acá estamos ¿Estamos ahí? Sí, estamos al aire ya nos dirá Gerardo Subirana estamos al aire bueno, acá Hugo estamos al aire una vez más aquí en Paradeportes Radio los cuatro de repente salimos de la pantalla nos desconectamos así que a todos juntos al mismo tiempo así que bueno, aquí se está sumando Joaquín también bueno, estamos de nuevo con Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado inclusivo y paralímpico argentino porque rápidamente ya estamos de nuevo aquí online seguramente habremos perdido también a nuestro primer invitado Alejandro para recuperarlo dentro de unos minutos decías Nicolás Carrizo sobre las redes de Paradeportes Sí, no sé si se me ve y se me escucha bien Perfecto Bien, estamos ahí Arroba Paradeportes es la cuenta de Instagram Maxi Arroba Paradeportes, ok la cuenta de Twitter y estamos por el streaming como siempre en vivo en Paradeportes.com en nuestra fanpage de Facebook así que también estamos por supuesto en todas las redes de la radio en el comedio.com y en el 120 Perfecto ahí en estas redes tuvimos un posteo de Jacinta Martínez la deportista de Nado sincronizado con Síndrome de Down haciendo un homenaje a Maradona con la canción de Rodrigo con un posteo que tuvo más de 130.000 me gusta que ya pasó 142.000 me gusta hasta este momento que ya pasó lo más de 3 millones de personas alcanzadas la verdad es uno de los posteos récords de Paradeportes pero está ahí peleando ya está en el podio así que peleando por el primer puesto así que también muy contentos de que toda la información los videos que vamos subiendo a las redes sociales tengan un alcance extraordinario más de 3 millones de personas alcanzadas con ese posteo ha sido fantástico para todos saludamos a Damián y Schneiderman ¿qué hora es Damián? porque acá en Capital son las 9 y 12 de mediodía y vos a tu derecha se ve la luz todavía la luz del sol ¿dónde estás? hola Maxi ¿cómo les va? yo estoy en Bariloche como sabrán todavía es de día acá todavía recién está bajando el sol yo no tengo ninguna luz prendida simplemente abrí la ventana de hecho si saco acá la cámara por la ventana se va a ver se va a ver el pleno día así que del mediodía y parece que parece que estamos parece que estamos estoy en otro hemisferio ¿no? pero tremendo simplemente anoche se tarde simplemente anoche se tarde acá en Bariloche perfecto hermoso así que bueno aquí 9 y 12 de la noche dije del mediodía no, 9 y 12 de la noche así que y Damián Damián ahí bueno vamos a comenzar con la ronda sé que tenemos a nuestro primer invitado ya conectado Alejandro Alcaide Ruiz hombre de Santiago del Estero 41 años es el presidente del club de lisiados Antonio Tagliabini ¿sí? pero también juega al básquet y al handball al handball adaptado y es el capitán de la selección argentina a ver Alejandro ¿estás por ahí? ¿nos escuchás? muy buenas noches bienvenido hola buenas noches hola buenas noches ¿me escuchás? perfecto perfecto Alejandro ¿cómo estás vos? todo bien aquí con una una alegría poder compartir y agradecerle la invitación a ustedes bueno la verdad para nosotros nos pone muy contentos poder charlar con vos con el capitán de la selección argentina de handball sobre sillo de ruedas que decimos la verdad que es uno de los deportes y en estos años de paradeportes tal vez no hemos tocado tanto no es el más popular de todos pero la verdad que cuando lo empezamos a conocer y a observar nos pareció súper interesante hace muy poquito hablamos con Gustavo Borro que es el entrenador de la selección y también el presidente de la federación de FADEPAC y bueno ahí empezamos a meternos un poquito más en este deporte bueno contanos un poquito hagamos una introducción a cómo a cómo se juega el handball adaptado porque hay dos versiones tenemos 7 contra 7 y el 4 contra 4 contanos un poquito más Alejandro sí bueno el 7 vs 7 se juega con arquero sería el 4 vs 4 juega con arquero volante y también tenemos el 4 vs 4 B que juega la categoría más chica ajá ¿me escuchan bien? sí, sí, perfecto perfecto y bueno es un deporte que está creciendo que justo este año con el tema de la pandemia no se ha podido hacer ningún torneo y que venía bien con el mundial en Brasil con el Panamericano en Argentina con el Panamericano en Argentina queremos que este deporte crezca y pueda ser paralímpico el 7 vs 7 es el deporte que apunta a poder ser paralímpico tal vez en Los Ángeles 20-28 porque son muchos los países los que se practica sí en España en Inglaterra en Europa casi todos los países ¿qué tiene? ¿qué es lo que te gusta? porque vos también juegas al básquet ¿qué es lo que te gusta del handball? ¿qué tiene el handball de distinto a otros deportes? claro el handball sería que hay mucho más roces que en el básquet digamos que en el básquet hay un pequeño roce como es el básquet convencional y hace cobra falta un cambio en el básquet en el handball no es lo mismo puede haber más choques alguno que otro encontronazo con la silla que al ser de metal se choca y se siente el ruido fuerte en el básquet eso no se permite estamos hablando con Alejandro Alcaide Ruiz de Santiago del Estero capitán de la selección argentina de handball estamos aquí con Joaquín Fineto Joaquín te va a hacer una pregunta Alejandro Alejandro buenas noches porque nos contás un poco cómo es el desarrollo nacional si hay campeonato cuántos equipos son cómo cómo compiten entre ustedes para poder llegar luego así a un combinado nacional bien bueno empezó los torneos ahí en Buenos Aires en en Almiratebrón en el complejo de ahí de Almiratebrón se hacían torneos nacionales cada provincia llevaba un equipo y se competían en grupo por fechas y bueno de ahí salía el campeón y bueno así los profes tenían la posibilidad de seleccionar a los jugadores de cada provincia y bueno y después se hacían algunos torneos regionales en otras provincias por ejemplo este Corrientes el que más recuerdo después creo que hubo en Córdoba también y bueno eran torneos muy competitivos porque se sumaban mucha gente del básquet y bueno y ahí es donde había más competencia y gracias a Dios nosotros hemos podido tener bueno y ahí como mi ejemplo yo jugaba al básquet me invitaron a jugar ahí al Hamburg y bueno me llevó a aprender todos los reglamentos nuevos y después ya era una pasión ya era algo que me gustaba como por ejemplo un poco más que el básquet y bueno eso nos llevó a nosotros a jugar en torneos internacionales y nos fue bastante bien Alejandro aparte sos un hombre del deporte tuviste un accidente en el 2011 pero antes jugaste al fútbol a ver corregime fuiste arquero debutaste en la primera división del Club Comercio a los 16 años y después llegaste a jugar en Central Córdoba en Mitre en Central Argentino ¿no? así que tu pasión por el deporte viene de siempre sí, sí jugué profesionalmente después de que tuve el accidente en el 2011 anteriormente antes de que me se tire del fútbol profesional he hecho el curso de árbitro y dirigí aquí en la liga santiagueña fútbol y bueno después del 2011 tuve el accidente la desgracia pero aún así no he bajado los brazos porque un grupo de amigos del Club Tagliabini donde hoy soy presidente pasaron por frente de mi casa en un auto y yo estaba afuera en la casa en la vereda así digamos en silla de ruedas y me vieron y me invitaron a jugar al base yo no tenía ni noción cómo se jugaba y ellos me ayudaron a que pueda ir y me enseñaron muchas cosas porque aún así con el deporte he aprendido muchísimas cosas a valorar la vida porque para mí era toda mi vida he sido deportista y después de perder una pierna era como que todo el mundo se me acababa se me terminaba todo y bueno gracias a Dios agradezco que ellos han pasado me han invitado y hoy le debo mucho al club a ellos a mis amigos ser la persona que hoy soy Alejandro contanos un poquito cómo es el club Antonio Tagliabini del cual sos el presidente sí bueno tenemos un previo que hoy en día es abierto digamos no tenemos cancha techada tenemos la cancha de básquet iluminada al aire libre tenemos la cancha de fútbol 5 que es de tierra también tenemos una cancha de 11 el predio está todo cerrado tenemos un salón a donde funciona un consultorio médico y bueno y hoy en día estamos ahí no recibimos todavía ninguna ayuda subsidio como por ejemplo para pagar impuestos a Agualú pero estamos encaminados en eso tenemos pocos socios a donde con eso se solventa los gastos y gracias a Dios la gente apoya al club los vecinos porque da una gran mano con la ayuda de ellos desinteresadamente estamos hablando con Alejandro Alcaide que es el presidente del club de iniciados de Antonio Tagliabini de Santiago del Estero y aparte es el capitán de la selección argentina de Jambal Juaco Nico alguna pregunta para Alejandro Alejandro vos participaste en el sudamericano 2010 ¿no? no no porque tuve el accidente en el 2011 eso ya eso sí anteriormente en mi accidente eso jugué en San Pablo bueno igual mi pregunta está apuntada al nivel del seleccionado de Argentina en relación con los demás equipos de Sudamérica Brasil Chile Bolivia Colombia Venezuela ¿en qué nivel es la Argentina? ¿en qué escalón? y estamos entre los entre los tres primeros porque el que es el más poderoso es Brasil por por tema de las sillas porque las sillas son súper profesionales nosotros en ese entonces cuando jugamos el mundial en el 2013 la silla nuestra no era la misma pero aún así con la gana y la gaja que nos caracteriza a nosotros hicimos un buen papel y donde salimos sus campeones y después a Chile Panamá que son también potencias que hemos estado al nivel de ellos y eso nos llena de orgullo porque después cuando se hizo el Panamericano en Argentina salimos campeones en el 4 vs 4 ganándole al abracir al Cuco que le decíamos en ese entonces que ganamos ahí sobre la hora ha sido una gran alegría porque ellos jamás han perdido un partido venían invictos y para nosotros ha sido un orgullo salir campeón contra ellos y sacarle el invicto Alejandro en el 4 en la 4 vs 4 que es parecido en las reglas corregime al handball al beach handball ahí también hay un gol que vale doble ¿no? tienen que hacer un giro de 360 grados sí ahí este vale doble es tal cual la misma regla nada más que lo hacen si se derrúe que es como el bastion también también vale doble el gol de arco arco obviamente que tiene que ir la pelota delantero la garra a la larga tiene que ir por el aire picar dentro el área y recién entrar para que pueda hacer el gol doble si pica antes no vale el gol vale uno no vale doble y el gol doble del jugador tiene que ser un giro de 360 grados y vale doble Nicolás Carrizo te va a hacer una pregunta Alejandro bien Alejandro quiero consultarte cuál fue quizás el sueño cumplido que te dio la selección de handball y cuál es el sueño que te queda por cumplir y si mi sueño siempre como todo que inicia en un deporte era jugar en la selección argentina y más siendo capitán ese siempre ha sido mi sueño era el el del fútbol pero hoy se dio en la selección de handball y estoy muy orgulloso de eso y mi sueño es poder sacar chicos de mi provincia e incentivarlos para que puedan jugar tanto al básquet como al handball y puedan no sé llamar ser ejemplo pero comentarle toda mi experiencia lo que me ha pasado a mí para que ellos algún día puedan llegar sé que puedan llegar y bueno ese sería mi otro sueño y tener una institución acorde para para hacer todas esas clases de deporte aquí en Santiago del Estero estamos hablando con Alejandro Alcaide que es el capitán de la selección argentina de handball adaptado hombre de Santiago del Estero 41 años ¿cómo juega nuestra selección de handball? Ale damos espectáculos somos defensivos atacamos mucho ¿cómo es? no tenemos atacar siempre ir para adelante nunca especular nada siempre obviamente viendo la defensa bien armada y después atacar tenemos jugadores muy buenos donde uno de los tantos es Julio Fernández Maxi Lagorio que son jugadores espectaculares que se dieron cátedra de cómo se juega que me acuerdo que a uno le decía el Messi del Zambor a Lagorio Julio un gran goleador pero ellos son categorías bajas cuando jugábamos con los monstruos que eran del asilo de la máscara avanzaban íbamos al frente un corazón una gaja impresionante y bueno siempre hemos ido de atacar de atacar de atacar ante las potencias también íbamos al frente siempre ahí hablabas de la clasificación funcional bueno en el básquet va de de 0.5 de 1 a 4.5 en el caso del handball va de 0.5 a 5 sí de 0.5 a 5 sí es el mismo casi el puntaje porque en su tiempo atrás en básquet se se tomaba también la misma puntuación nada más que era que un jugador convencional podía jugar pero jugaba con la mayor puntuación que era el 5 hoy en día ya no no se permite eso va hasta 4.5 en handball sí va hasta 5 hay algún jugador vos venís del básquet también hay algún jugador de básquet porque me imagino que son deportes que se pueden robar un poquito de jugadores ¿verdad? sí más o menos decís ¿qué jugador de básquet me quisiera llevar a la selección de handball? ¿qué jugador de la selección argentina de básquet me quisiera llevar a la selección de handball? la verdad te digo lo llevaría todo porque todos son unos grosos son unos genios los sigo siempre los apoyo siempre estoy expectante en los mundiales me levantaba a la madrugada a verlo y hacía fuerza pero bueno sí hay muchos que tienen muchas condiciones pero la verdad si me das elegir lo elijo a todos porque no me quedaría con uno porque todos son unos cracks unos tipazos en todos sentidos sé que sos fanático de Gustavo Villafania lo has marcado también ¿me equivoco? uno de uno de mis hijos Gustavo gracias a Dios es conocerlo jugar contra él y es un monstruo no tengo palabras de del ocio para él porque se merece todo es un crack dentro y fuera de la cancha lo ha demostrado en todos los países donde él jugó y bueno él sí es un gran ejemplo para todos para todos nosotros es un monstruo la verdad a veces emociona mucho esto hablar de Gustavo porque hace cosas que uno a pesar que ha perdido un miembro él lo hace fácil teniendo un solo miembro así que eso emociona mucho emociona la verdad estamos hablando de Gustavo Villafañez jugador de la selección argentina de básquet que es triple amputado faltan los dos miembros inferiores y un brazo y juega al básquet con un solo brazo y aparte es el segundo goleador de la selección argentina fue elegido en el quinteto ideal del Mundial de Hamburgo del 2018 es una de las grandes figuras que tiene nuestro nuestro seleccionado o sea Joaquín tiene alguna otra pregunta antes de la de Joaquín te pregunto ¿no se te dio por jugar al fútbol para amputados Alejandro teniendo en cuenta que venís del fútbol ¿sí? ¿tuviste esa posibilidad? Sí me hablaron mucho pero tengo la desgracia de tener la otra pierna operada tengo me salvaron porque me estaban por amputar y me salvaron en Córdoba tengo donde tengo ocho tornillos y bueno eso me impide poder hacer fútbol me encantaría pero bueno no se ha podido y bueno hoy me apoyo en esto en handball en el básquet y en la parte dirigencial del club ¿qué es más difícil ser dirigente o ser jugador? ser dirigente la verdad mucho compromiso y bueno es que es lo que a uno nos gusta porque mis compañeros me sacaron adelante y hoy con todo lo que todo y poco lo que pueda hacer le quiero agradecer de esa forma a ellos o sea que ellos son los que me eligieron como presidente estamos hablando con Alejandro Alcaide capitán de la selección argentina de handball adaptado hombre de Santiago Belesteri presidente del club de lisiados Antonio Tagliavini Joaquín alguna pregunta para Alejandro si lo saco un poco del handball del básquet del fútbol y me gustaría escuchar su reflexión respecto del deporte adaptado del deporte para el hípico argentino en general si bueno hablando en general bueno gracias a Dios ahora con todo el apoyo que había el gobierno se ha podido seguir creciendo en distintos subos del deporte y bueno este es buenísimo porque más allá de que nosotros podamos tener una institución hay instituciones muy pocas grandes digamos en este caso SILSA SICA de Córdoba que son instituciones grandes de discapacidad bueno ellos tienen apoyo a nosotros que somos del interior nos ha puesto un poco más pero con el apoyo del gobierno para nosotros se nos va a hacer más fácil por el tema de las sillas los elementos para poder competir tanto poder ser en argentino y bueno ha crecido bastante Argentina gracias a Dios en el deporte adaptado se lo ha visto refresado en los mundiales en los Juegos Olímpicos y bueno eso es muy bueno es un gran aliento para nosotros para seguir más allá para seguir compitiendo entrenando y superarnos más para que estemos a la altura de las grandes potencias creo que se lo ha demostrado en los últimos Juegos Olímpicos y bueno más nosotros como vuelvo a repetir los grandes nosotros ya de edad comunidad de 41 años apoyar a los que vienen de abajo para que puedan lograr su meta y llegar a la selección y triunfar Alejandro queremos agradecerte muchísimo este contacto con Paradeportes nos pone muy contento poder hablar con el capitán de la selección argentina de Jambal Adaptado y también conocer un poco más acerca de tu vida de tu historia y por supuesto de este deporte la verdad que es sumamente atractivo y que ojalá siga teniendo este crecimiento el desarrollo en todo el país y llegue a cumplir el sueño de estar en un juego paralímpico por supuesto con la selección argentina allí así que Alejandro te mandamos un fuerte abrazo agradecerte por este contacto y bueno desearte lo mejor el mejor fin de año posible y también que tengas un gran 2021 bien gracias dejame mandar un saludo me permite ahí a la gente de Almirante Brown a los profes a toda la gente que trabajaba que siempre nos recibieron de una gran manera y bueno y después a todos mis amigos del básquet que sé que me están escuchando de Córdoba Tucumán Chaco Salta Jujuy y bueno andales perdón a los de Buenos Aires la gente de de ahí de perdón de de Sedima que siempre nos recibió de la mejor manera y bueno me olvido de alguno perdón y muchas gracias estoy muy agradecido por la comunicación y la invitación de ustedes y les deseo lo mejor que este 2021 sea súper exitoso y bueno para todos y y ojalá que este año lo terminemos de la mejor manera muchísimas gracias abrazo grande Alejandro gracias por tus palabras hay saludos para todos para los menombrados y para los que puede faltar también que se den todos por saludado así que muchísimas gracias gracias una vez más Alejandro por este contacto con Paradeportes gracias a ustedes abrazo abrazo grande y así pasó por Paradeportes Radio en esta primera media hora del programa Alejandro Alcaide Ruiz capitán de la selección argentina de handball adaptado presidente del club deliciados Antonio Tagliabini de la provincia de Santiago del Estero bueno contándonos como decíamos recién sobre sobre su vida conociendo un poquito más fue arquero debutó a los 16 años en el club comercio de Santiago del Estero y pasó por equipos muy importantes como Central Córdoba Mitre Central Argentino y también estuvo muy cerquita de llegar acá a jugar en Racing Argentina Julio pero bueno quedará para otro momento de la charla y también nos dio un pantallazo general de cómo se juega al handball adaptado en su versión 7 contra 7 y 4 contra 4 vamos a ir al primer corte de Paradeportes Radio nos volvemos a encontrar en un minuto nada más y tenemos otra historia también importantísima porque hace menos de 24 horas llegó desde el volcán Lanín Claudio Guiado escaló escaló el volcán llegó hasta los 2.000 hasta los 3.250 metros así que nos va a contar un poquito toda su historia allí con la gente de la ONG guías a la par en un minuto volvemos con mucho más para Deportes Radio ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos ecomedios y los números de la sorte con los resultados de la GIN y las recién sorteadas en la ciudad a la cabeza 4.786 en la provincia 8.626 en Córdoba Lotería Nocturna 32.742 Santa Fe sortea a las 10 de la noche Montevideo 4.195 Quintar Ríos 8.581 auspiciado por Carnicería Mamá Marta Cañada de Gómez y Juan Bautista Alverdi Barcacha Tortas y helados todo el año Rivadavia 2030 Bombonería Bombonera La Casa del Chocolate Corrientes 1.479 Cristales Antiasalto Mezquita Hermanos Alcina 2.501 esto fue todo por hoy mañana después de la primera volvemos a encontrarnos en AM 1220 ecomedios hasta entonces En Vicente López triplicamos las camas de la unidad de terapia intensiva instalamos 47 camas aisladas armamos un hospital de campaña y sumamos más de 150 camas en centros de baja complejidad seguimos trabajando para cuidarte La Posada Morada Dos Ventos te espera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical www.morada2ventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando puedas viajar El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua para prevenirlo eliminá, da vuelta o tapa baldes latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua lava el bebedero de tu mascota todos los días destapa las canaletas rejillas y desagües de lluvia rellena con arena los portamacetas desmalesá jardines y patios que el mosquito no se críe en tu casa evita que se reproduzca más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros línea directa 4 325 101220 protegete del coronavirus quédate en casa ante cualquier duda comunicate al 147 al 107 o por whatsapp al 11 50 50 0147 legislatura de la ciudad autónoma de buenos aires con go gol los sueños están para cumplirlos la empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo go gol te lleva a la copa libertadores mundial de clubes champion league basquet tenis super bowl deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia go gol sea inolvidable toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolspot.com viví la vida más fácil y en familia con go gol los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos nosotros vamos vení con go gol en casa la empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org en casa siempre junto a la familia para vos que vení juntando ganas hace meses de encontrarte con esos lugares que tanto amás de reencontrarte con tu familia con tus amigos con esas personas especiales que están a kilómetros de distancia vos que estás esperando revivir esas vacaciones soñadas y esas escapadas que te hacían sentir libre esa sensación que hoy cobra mucha fuerza y te entendemos por eso estamos adheridos al plan previaje para que compres ahora tus pasajes para viajar en 2021 y recibir un 50% de crédito para reutilizar en turismo ingresá en nuestra web www.nuevachevalier.com barra pre guión medio viaje para conocer más si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus hacete el test para más información entra a buenosaires.gov.ar barra test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0 146 cuidarte es cuidarnos buenos aires ciudad para deportes radio el programa del deporte adaptado en que soy paralímpico argentino aquí por Ecomedios M1220 en esta quinta temporada charlando e informando de todo lo que pasa con el deporte para personas con discapacidad de la república argentina saben que nos pueden seguir todos los días también en paradeportes.com nuestro sitio web oficial también en todas las redes sociales Nico repetimos todas las redes facebook twitter instagram vamos de nuevo arroba para deportes ok es la cuenta de twitter arroba para deportes la cuenta de instagram y estamos en vivo en facebook para deportes perfecto hablamos recién también con alejandro alcaide ruiz capitán de la selección argentina de handball hay algo más algo de fondo y ahora vamos a hablar con claudio está claudio en línea ¿verdad chicos? entendió que está claudio ya en línea está claudio ya en línea vamos a ir con la segunda nota aquí de paradeportes claudio que es integrante de la ONG guías a la par de mar del plata cuyo presidente es marco folgar hemos hablado con marcos hace un mes y medio dos meses claudio es estuvo hasta ayer ascendiendo el volcán la nila estuvo acompañado de una guía de magalí de magalí lópez también otro compañero carlos viscaíno estuvo con mauro ringa que fue el otro el otro de los guías y bueno queremos hablar con con claudio que es disminuido visual para que nos cuente un poquito cómo fue esta experiencia que llevó un largo tiempo un largo periodo de preparación no es fácil subir al volcán lanín que tiene su cima a los 3.776 metros bueno cómo fue ese ascenso cómo fue todos los preparativos así que claudio cómo estás buenas noches bienvenido a para deportes radio ahí nos escuchás bien sí hola buenas noches para todos la verdad que sí fue una preparación bastante dura un año entrenando y bueno culminamos con con esto que fue muy hermoso ¿no? la verdad que disfrutamos mucho desde el primer momento que empezamos a entrenar hasta hasta llegar a ese gran momento que estamos con con los amigos ahí Mauro Magalí y Carlos que son unos genios así que muy contentos Claudio ¿hace cuánto que estás en guías a la par en la ONG guías a la par de Mar del Plata? ¿hace cuánto que participás de las distintas actividades? y yo voy a cumplir un año más o menos un poquito así que estoy muy contento de haber conocido a esta ONG porque la verdad que me cambió la vida no conocía más lejos de de Mar del Plata muy muy poquito hasta Villagres nada más y bueno gracias a Guías a la par estuvimos en el Bolsón en muchos lugares haciendo trabajeres difundiendo ¿no? en el tema de la discapacidad así que muy muy contento ahí estamos hablando con Claudio Guiado disminuido visual que escaló el volcán Lanil ¿alguna vez sabías esta fue tu primera experiencia en un volcán o en una montaña o ya habías tenido otra? no no es nuestra primera experiencia por haber escalado este volcán creo que para todos para los cuatro que fuimos Magalí había escalado algunas montañas pero después no es nuestra primera experiencia digamos en esto tan tan impresionante no es poco ¿no? de la nada a llegar a los tres mil doscientos cincuenta metros es un montón habías hecho siempre fuiste una persona deportista contanos un poquito un poquito de vos sí siempre me gustó el fútbol desde chico entrenaba así jugaba en club estuve jugando con San José todo así de equipo de Mar de Plata pero bueno después que perdí mucho la visión entonces ya no no pude seguir entrenando ni nada pero bueno conocí a Guías a la par y que ahí también conocí a un amigo Ángel Díaz y y pude volver a jugar también porque conocí a a Tidelli y hago jugo para ciegos también así que también entrenamos ahí todavía no sabés que para deportes tiene su equipo de fútbol cinco para ciegos fundación para deportes si mal no recuerdo todavía no hemos logrado cruyarnos me parece que no no llegamos a a enfrentarnos así que ya no nos tocará cruzarnos en algún momento estamos en la misma zona sí seguro estuvimos en jugamos contra un equipo en Salta estuvimos a jugar dos partidos allá y después contra el centro vasco de La Plata también estuvimos ahí un cruce muy bien ahí Nicolás Carrizia te quería hacer una pregunta Claudio dale pensé que ahí tenía un gesto de Nico te pregunto te pregunto yo voy con otra yo dijiste una preparación de un año ¿cómo fue esa preparación y más teniendo en cuenta este 2020 donde tampoco durante un tiempo largo no pudieron salir porque requiere de un esfuerzo físico muy importante poder escalar el volcán ¿sí? sí bueno este último tiempo normal le estuvimos dando más duro porque bueno teníamos más libertad ¿no? bueno subíamos las montañas poniendo el barrio caminábamos con la arena con las mochilas pesadas 18 kilos más o menos después cuando teníamos la oportunidad íbamos a las sierras a tierra de los padres bueno hacíamos escalábamos estábamos ahí pasando pasando la noche bueno toda esa preparación ¿no? después algunas veces por Zoom íbamos tratando de no quedarnos ¿no? porque sabíamos que era algo bastante duro y teníamos que prepararnos Joaquín ¿alguna pregunta para Claudio? yo tengo si no ahí no sé si Joaquín nos está escuchando hola ¿sí? ¿Joaquín? hola ¿sí? ¿cómo es la preparación más allá de lo físico? ¿hay una preparación mental? ¿hay una preparación desde otro punto de vista? Sí la verdad que sí porque ya una vez que se te termina lo físico ¿no? ya te empezás a agarrarse de todas las cosas ¿no? con Magalí estábamos ya el primer día que subimos son siete horas de caminata todo para arriba y a la mitad ya estábamos entrando en todos los mensajes de los compañeros de los familiares de los amigos y ya mucha emoción que nos nos caían las lágrimas fue muy muy emocionante algo que no que no nos vamos a olvidar nunca ¿no? y y eso nos nos daba mucha fuerza ¿y qué preguntas? perdón Claudio continuó cuando ya no tenés fuerza sacan la fuerza de de todo lo que te iban diciendo de todo eso ¿no? esto es lo lindo de todo este viaje estamos hablando con Claudio y a do que es deportista integrante de la ONG guías a la par que escaló el volcán Lanín junto con Magalí López su guía y también con otro el otro tándem Carlos Vizcaíno y de Mauro Ringa Carlos Vizcaíno y Mauro fue el guía a ver de por sí escalar un volcán es difícil ¿no? para una persona que puede ver ya es complicado todo lo que vos contabas requiere un esfuerzo físico no es que uno ahora dice bueno va escalo el volcán y listo no requiere una preparación muy fuerte ¿cómo es poder escalarlo ¿sí? con un guía ¿cómo es esa situación? ¿están atados por alguna soga? ¿cómo cuáles son las medidas de seguridad que tienen que tomar ante algún inconveniente? ¿cómo es esa esa situación? Bien bueno estábamos nosotros llevamos a dos guías de montaña de ahí uno iba con nosotros con él y otro iba con Carlos y y Mauro y el otro iba con Maba y conmigo y íbamos atados con él con los tres juntos en una con una soga y Maba me dirigía a mí junto con con un bastón que que llevábamos nosotros para para guiarnos ¿no? y bueno esa es la parte difícil de los guías ¿no? que que yo le decía que que nunca podríamos haberlo hecho sin ellos porque es muy complicado ir pisando en la en la primera parte no hay muchas piedras y vos tenés que ir pisando si se te mueven mucho las piedras tenés que ir buscando el lugar y y el desgaste de ellos también de los guías de estar hablando continuamente y esto es lo que yo destaco de ellos y bueno cada vez cada vez que hablo me emociono porque la verdad que como les digo nunca podríamos haberlo hecho sin ellos es muy lindo claro porque no es solamente que tienen que subir ellos sino que permanentemente o sea cada paso tienen que guiar o hay algún momento donde podés hacerlo sin que tengas que tener algún tipo de indicación no no cada paso que vamos dando y se te encuentra una dificultad y ellos están continuamente o sea coordinamos ¿no? porque ya hemos practicado y todo entonces se van diciendo ponenle piedra suelta escalón y ya es continuamente entonces es lo que lo que se hace difícil no para ellos y para nosotros lo que estamos escuchando y prestando atención es también algo desgaste mental para los dos para aliviar y para aliviar ¿Hubo algún momento así crítico de la de la subida? No la verdad que no la verdad que yo por lo menos de mi parte lo disfruté mucho de que ellos también haber llegado hasta ahí nos dábamos fuerza entre todos y bueno la verdad que lo que más destaco es la emoción que sentimos ¿no? todos cuando cuando llegamos hasta donde llegamos cuando llegamos el primer día a la base que ahí descansamos y salimos a las 2 de la mañana ya para para atacar la cumbre ¿no? y hay mucha gente que que veía y que llegó hasta ahí nada más y de ahí ya se bajó porque no le daba el físico ¿no? y ese lo lo impresionante ¿no? que que pudimos lograrlo salir y llegar hasta donde llegamos y llegaste hasta los 3.250 metros Carlos y Mauro llegaron hasta los 2.800 también un montón ¿y qué sentiste siendo tu primera experiencia ¿no? sos un tipo del deporte juegas al fútbol pero al escalar ¿qué sentiste allá arriba casi solo junto con Magalí con Carlos y con Mauro y con los guías de montañas ¿qué se siente estar en ese lugar? no como te decía una emoción muy grande no solo por mí sino también por el guía que bueno nos hicimos amigos compañeros de todo entonces eh que mucha emoción cuando llegamos ahí eh la verdad que nos abrazamos lloramos eh no es impresionante la verdad que que es algo que que lo voy a recordar toda mi vida porque fue una experiencia maravillosa ¿y cuántos días precisas para recuperarte? y mirá eh bueno una vez que bajamos eh al otro día bueno estábamos bastante complicado ¿no? pero creo que dos o tres días por lo menos para más o menos recuperarte y y después bueno se quedan ahí un poquito de 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 dolores pero pero no no te importa nada ya una vez que estás bajando ahí ya eh estás eh con una emoción tan grande que ya no no te duele nada después al otro día sí pero muy muy contento y tenés pensado ir por por más hasta llegar a la cima a esos tres tres mil setecientos setenta y seis metros tuviste ahí cerquita o decís no ya está con esta con esta sesión no la verdad cuando estábamos bajando hablábamos con Mauro con los chicos que decía yo que no no vengo más decía oíste pero cuando estás cansado pero una vez que llegaste abajo y y ya estábamos ahí en el camping comiendo tranquilos eh les agradecía a los chicos y todo y decía la verdad que tengo ganas de de volver porque fue lo disfrutamos hasta el último momento cuando estábamos subiendo yo disfruté la verdad hasta el último momento entonces la verdad que sí me gustaría volver a intentarlo porque fue algo muy muy motivante muy maravilloso la verdad que la verdad que sí me gustaría volver a a estar ahí bien ahí bueno Claudio queremos agradecerte mandarle un saludo si querés a toda la gente de Guías a la Par a Marcos imagino que habrán estado todos muy bueno imagino sé que estuvieron muy pendientes de ustedes y que están muy contentos por este logro deportivo este logro personal y también de Guías a la Par también de de poder haber escalado el Volcán La Nina así que mandales un saludo a tus compañeros que tal vez están escuchando hoy por para deportes seguro y seguro de toda la familia a Marcos a Marisa que que no no se queda quieta siempre está ahí y a todo Guías a la Par que sin ellos no hubiéramos no hubiéramos podido hacer este viaje porque fue algo el grupo muy muy hermoso y bueno a Mar a Marcos ya voy a decir a Amada a Mauro y a Carlos que me dieron esta posibilidad hermosa y bueno después también a mi cuñada que de si no me mata porque siempre siempre está ahí ayudándome y a Adri que me está esperando en Salta que ya debe llegar así que muchísimas gracias a todos por favor y también digamos que durante el año hicieron empanadas rifas para juntar los fondos para esta experiencia ¿verdad? Sí por eso te decía todo el grupo de Guías a la Par ayudaron todos de los guías hasta los guiados fue un trabajo en equipo por eso viajamos todos por eso te digo la verdad que viajamos todos porque este trabajo se armó todo en equipo y muy muy orgulloso de Guías a la Par y pudiste desplegar la bandera allí en el alto sí tenemos la bandera ahí estiradita ahí en 10 está muy bien bueno Claudio agradecerte ya estamos sobre el final de Pará Deportas Radio mandarte un fuerte abrazo a vos a Magalí también felicitarla por esta gran experiencia y lo que han hecho a Carlos Vizcaíno a Mauro Ringa también un gran abrazo y por supuesto a Marisa a Marco Folgar de Guías a la Par y a toda la gente de la fundación que hace un trabajo excepcional y bueno y ahora con esta experiencia que ha sido monumental bueno hoy justo el día de River campeón de la Copa Libertadores hace dos años un día una movida monumental sí que han realizado así que te mandamos un fuerte abrazo y agradecerte este contacto aquí con Pará Deportes Radio bueno Dale muchísimas gracias a toda mi familia también que siempre me apoyó así que Dale muchísimas gracias a todos abrazo grande Claudio así ha pasado por Pará Deportes Radio Claudio Guiado que estuvo participante integrante de la ONG de Gas a la Par que llegó hasta los 3.250 metros del volcán Lanín junto con Magali López y también el otro tándem de Carlos Vizcaíno y Mauro Ringa así que una experiencia fantástica también le decimos a toda la gente que quiere escalar el volcán Lanín puede entrar a Go Goal porque Go Goal Sport está preparando también una travesía en el volcán Lanín ahora para enero para el 2 de enero y también durante febrero así que todos aquellos que tengan la capacidad física y les guste escalar y subir estas montañas estos volcanes pueden entrar a Go Goal Sport y pueden ver ahí todos los preparativos de este viaje fantástico también agradecerle a la gente de Encaza a la gente de Chevalier a Carlos Lugano por estar siempre con nosotros bueno nos quedan dos minutos muchachos ahí de programa tenía Joaco dos temitas básquet para sordos el libro de Goal Ball se presentó el primer libro de Goal Ball si vamos primero con el libro se presentó el primer libro argentino de Goal Ball se llama Introducción al Goal Ball recursos metodológicos e intervenciones técnico teórico prácticas lo escribieron Francisco Rey Patrón que es asistente del seleccionado juvenil de los topos un hombre de mucha confianza en Martín Maidana y María Jimena Casas que muy contentas con la nota que hicimos nos agradecieron en nuestras redes sociales así es así es sí bueno también nosotros siempre junto al Goal Ball nos pone muy contentos de poder acompañarlos y tenemos de básquet ¿qué tenemos de básquet? tenemos de básquet para sordos la información la vamos a plasmar mañana en nuestras redes pero se confirmó la primera concentración del año también los topos se llama seleccionado argentino de básquet para sordos va a ser del 11 al 14 de diciembre en Córdoba en Villa Carlos Paz una especie de burbuja y bueno mañana sale la lista de concentrados esta concentración es preparación para el torneo para Panamericano del 28 de abril al 3 de mayo en Montreal perfecto y otra concentración que hubo es de Grima Nico Carrizo sí después de bueno varios meses de entrenamientos por Zoom y como se podía el seleccionado de Grima que lo entrena Guillermo Sesio se juntó en Carmen de Areco de donde subiendo Hugo Aldete él fue el que analizó un poco la reunión para los atletas que no pudieron participar este año de los torneos internacionales así que de a poco avanzando el seleccionado de Grima para un 2021 donde van a buscar obviamente una plaza en Tokio perfecto bueno ya nos vamos despidiendo queda poquito no nos queda nada mandar un saludo a toda la gente de RSC Responsabilidad Social Comunicativa a Guillermo Petruccelli para deportes está nominado ha llegado a las finales dentro de medios de comunicación de la categoría medios de comunicación el año pasado ganamos en la categoría fundación la fundación para deportes así que el próximo miércoles 12 de 16 no miércoles 16 de diciembre se van a saber los ganadores y ojalá bueno nos toque también recibir el premio como medio de comunicación del 2020 saludo a Damiana Schneiderman a Joaquín Finata a Nicolás Carrizo mi nombre Maxi Nobili y nos vamos a encontrar el próximo miércoles ya en uno de los últimos programas de la quinta temporada de Pará Deportes aquí a las 21 a las 21 de 21 a 22 por AM1220 en esto que es Pará Deportes Radio el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino hora de escuchar Pará Deportes Radio y paralímpico y paralímpico de Pará Deportes Radio